Estaba hasta la madre de morraño, me estaba recordando un amor que me hace daño No solamente cuando estoy tomado, es cuando yo recuerdo estos amores que se fallo No comprendo porque solo cuando estoy tomado, es cuando siento completamente que yo no sabía Recuerdo sus aromas y el dolor de su perfume, cuando me siento cerca, me hace sentir en la nube Estaba hasta la madre de morraño, me estaba recordando un amor que me hace daño No solamente cuando estoy tomado, es cuando yo recuerdo estos amores que se fallo No solamente cuando estoy tomado, es cuando yo recuerdo estos amores que se fallo No solamente cuando estoy tomado, es cuando yo recuerdo estos amores que se fallo